Colombia es San Andrés y sin San Andrés no será Colombia. Fuimos en el norte a ver las islas y callos, en el sur igualmente a visitar un destacamento de la infantería de marina. Allí hicimos una videoconferencia con la totalidad, la totalidad en tiempo real de las unidades de la Armada Nacional en todo el país. Y ahora acabo de terminar un consejo de seguridad donde les confieso que venía con cierta preocupación, pero lo que encuentro es una inmensa mejoría de las condiciones de seguridad en la isla. Condiciones de seguridad ciudadana, condiciones de seguridad para el turismo, para el comercio. El reporte de aumento de turismo en San Andrés es del 12% entre junio de este año y junio del año pasado. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.